Bueno, vamos ahora a trabajar con inferencias para la correlación y regresión. Primero vamos a repasar las diferencias que tenemos entre un estadístico y un parámetro. Recuerde que un estadístico es de la muestra y un parámetro es de la población, que generalmente es desconocido de la población, desconocido generalmente. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es crear una muestra para con esa muestra nosotros estimar ese parámetro de la población. Por lo tanto, si yo tengo el coeficiente de correlación lineal de Pearson muestral, va a estimar el coeficiente de correlación poblacional ro. Si yo tengo el A del modelo de regresión lineal simple, va a estimar al alfa. El modelo del A de regresión en la población, que como hemos dicho, generalmente es desconocido, y el B va a estimar el beta. O sea que la idea de nosotros generar una muestra es para nosotros estimar estos parámetros que son desconocidos, y tener un modelo que nos permita a nosotros estimar lo que sucede en la población. Muy bien, vamos entonces ahora a la segunda parte, la segunda slide, perdóname aquí. Vamos a arreglar esto aquí. Muy bien. Tenemos el siguiente teorema. El siguiente teorema dice que sea R, el coeficiente de correlación muestral, usando una muestra de parámetro de ordenado, lo que quiero decir es que nosotros tenemos una tablita con los valores de X y Y, un paro, pares ordenados. Entonces esos pares ordenados tienen que ser más de 3 para poder calcular el coeficiente de correlación que ya lo habíamos estudiado. La hipótesis nula es que X y Y no están asociados en forma lineal. Es decir, R es 0, es decir, no hay asociación lineal, porque este es un coeficiente de correlación lineal. No estamos, pudiéramos tener otro tipo de correlación, pero nuestra prueba de hipótesis es basada en la correlación lineal. Entonces, la hipótesis alterna es que X y Y están asociados de forma lineal. Es decir, R no es 0, R es distinto de 0, o R puede ser mayor que 0, o menor que este que 0, dependiendo de qué hipótesis queremos comprobar. Pero una vez nosotros rechazamos la hipótesis nula, quiere decir que nuestras variables X y Y están asociadas de manera lineal. Para esto necesitamos el estadístico de T, que es R por la raíz cuadrada de n-2, dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos R cuadrado. Y este estadístico de T tiene n-2 grados de libertad. Así que vamos nosotros a calcular, hacer esta prueba de hipótesis. ¿Cuál es la prueba de hipótesis? Y repetimos, las variables no están asociadas linealmente, la alterna, las variables están asociadas de forma lineal. Usando los datos que habíamos enviado ya en el video, aquí pongo el video por si acaso van a mi canal. Mi canal, si usted lo quiere acceder directo, es www.youtube.com y una delfina de José Neville Díaz. Y entonces ahí busca el video que dice coeficiente de correlación lineal de Pearson y regresión lineal simple. Y aquí tenemos los valores que vamos a utilizar en este ejemplo. Esos valores. X es la velocidad del viento y Y es la razón de pérdida de arena en la duna. Utilizando esos valores, ya nosotros habíamos, si usted va al video, va a encontrar el R que lo habíamos calculado y le explicamos cómo hacerlo a mano, además de cómo hacerlo en Minitab, que hoy vamos a repetirlo por el tema que estamos discutiendo. Y ese valor lo vamos a necesitar hoy. Así que puede visitar el video que está ahí en el enlace. Muy bien. En el video habíamos encontrado nosotros que R era .948 y hay que recordar que teníamos 7 pares ordenados, ese de N es igual a 7. Por lo tanto, si vamos a hacer el T, hemos dicho que era R, por la raíz cuadrada de N-2 entre la raíz cuadrada de 1-R cuadrado. Sustituimos los valores, punto 948 por la raíz cuadrada de 7-2 eso lo vamos a dividir entre la raíz cuadrada de 1- punto 948 al cuadrado. Entonces, esta parte de arriba nos da a nosotros, utilizando la calculadora, 2.11979 y la parte de abajo nos da la raíz de punto 1-0-1-3 y eso nos permite un valor aproximado de 6.66 0, perdón, estoy bien encima aquí, 0-35 y vamos a repasar, nuestra hipótesis es que es distinto, ya vemos que es positivo, o sea, que nuestra hipótesis alterna es que es distinto, si vamos a recordar, usar Minitab, lo que estamos diciendo, tenemos aquí la curva más o menos de T y entonces este valor aquí lo vamos a usar en negativo que es negativo 6.6605 0,35 perdón, y este valor aquí simétrico es positivo 6.66 0,35 y vamos a buscar esta área que está aquí en estos dos. Para Minitab buscamos el valor negativo y multiplicamos por dos. ¿Estamos? Así que vamos a abrir Minitab ya tengo los datos los vamos a utilizar ahorita lo que vamos a usar es la T es decir, hacemos Cal Probability Distribution vamos a la T ok y ahora entonces los degrees of freedom es la 7 menos 2 que son 5 y el valor que queremos es vamos a usar por simetría vamos a usar el lado negativo negativo punto negativo perdón 6 punto 66035 ok y este valor que tenemos aquí ve punto 0,05757 lo multiplicamos por dos y ese va a ser el pi vario para nosotros o sea que ese valor pi vario pi vario es dos veces el valor el valor de significancia observada punto 0,0,0,0,5757 y eso entonces nos da a nosotros punto 0,0,0,11,514 ahora si lo hacemos en Minitab para comprobar vamos a hacer lo siguiente en Minitab volvemos a Minitab yo tenía los datos escritos Hacemos Cal Probability Distribution Perdón, Cal En Cal hacemos la distribución Lo que quiero es el coeficiente de correlación Hacemos Tab Basic Statistic Correlation Y seleccionamos X y Y En Options Siempre por disforzar el Pearson El coeficiente de correlación lineal de Pearson Y en Result Ahí podemos Si usted quiere puede poner el Perwise Correlation Table Y en Graph Si usted pone aquí también Correlation and P-Values Es lo que queremos Queremos tener los valores Damos OK Voy a dar el doble clic para que la gráfica salga Y aquí tenemos el P-Value Pero ese P-Value es para la gráfica Así que volvemos a A la parte de sección ¿Ves? Y dice .001 Porque está redondeando Si nosotros marcamos el valor Y le damos a esta pestañita aquí Dice Decimal Places Usted le puede poner 6, 7, 8 Yo le voy a poner 8 Y ahí vemos el valor Y ahí vemos el valor ¿Verdad? .0011209 ¿Verdad? Más o menos por ahí Podemos redondear a 1121 Así que Vamos entonces Vemos aquí para comprobar ¿Verdad? Que sería interesante Vamos comprobando aquí Vamos comprobando aquí En Minitab El P-Value Valor P Valor de significancia Observada ¿Verdad? Nos dio .001121 Casi igual ¿Verdad? Recuerden que nosotros estamos Aproximando Algunos valores Si hay comprobado ¿Verdad? Quiere decir que rechazamos Nuestra hipótesis nula Es decir Las variables Están asociadas De forma lineal Es decir Vamos a repetirlo Bien clarito Esta prueba de T Nos dice a nosotros Que Este R Que obviamente Es altísimo Era de esperarse Está asociada De manera lineal Las variables X y Y ¿Quién eran las variables X y Y Velocidad del viento Y ¿Cuánta arena Perdía la T Muy bien Para esta parte Aquí En la sección 5 El error Estándar De la línea De regresión El error Estándar No es otra cosa Que la desviación Estándar De la línea Es decir Nosotros tenemos Un modelo Por aquí Así Lineal Tenemos unos valores Así Y es Se Nos va a decir Que tan separados Están esos valores De la línea Por lo tanto Mientras más bajito Sea el SE Pues mejor Claramente Debemos de recordar Que nosotros Hemos sido bien Enfáticos Que usted No espere Un fit perfecto ¿Verdad? Si ese fit Fuera perfecto Por alguna razón Pues ese SE va a ser Cero O sea Que nosotros Un SE Bajito Nos implica A nosotros Que esa línea Es muy buena ¿Verdad? Luego de ver Un scatterplot ¿Verdad? Porque también Habíamos mencionado Que usted Podría tener Una situación Así Que muchos Puntitos Por aquí Y un outlier Por acá Y obviamente Cuando tira la línea ¡Bum! Ese Va a ser Bien cercano A cero O sea Que es importante ¿Verdad? También observar Lo que estamos Haciendo Lo bueno es Que ese SE En militar Es fácil De encontrar Es bien fácil De encontrar Esa parte La vamos a hacer En militar Aunque Calcular el SE Pues es la raíz cuadrada De la suma ¿Verdad? Del valor Que usted obtiene Menos el valor Que nos da la línea Al cuadrado Entre n Menos 2 Pero Dado que estamos aquí No vamos a hacer Todo a mano Así que vamos A minitab Y en minitab Hacemos Stop Regression Regression Fit regression model La respuesta Es la Y Y la continua Es la X Y damos OK Vamos a bajar aquí Para que vean Todo el detalle ¿Estamos? Y aquí tenemos El valor de ese Es decir Este valor Que tenemos aquí 7.53 3 77 Es el Standard R Vamos aquí SS 7.53 ¿Estamos? Y para finalizar ¿Verdad? También nosotros Podíamos hacer Una prueba de hipótesis Para beta Esa prueba de hipótesis Para beta La prueba de T Sería El valor de B Que sale en la línea Entre LCE Que es el error estándar Por la raíz cuadrada De la suma De X cuadrado Menos 1 Sobre N Por la suma de X Al cuadrado Todo eso ¿Verdad? Son N Menos 2 Lo bueno es Que ya lo habíamos calculado En Minitab Porque si nosotros Vamos aquí Esta X Esta prueba Este valor de T Es ese mismo Que estamos diciendo Y este P-Value Nos rechaza Es decir Como rechaza Quiere decir Que esa Esa Variable Que debe estar En el modelo Es decir Beta Es distinto De 0 Y con eso Pues concluimos Todo nuestro análisis Del modelo de regresión La prueba de hipótesis Y el error estándar Hasta ahí Nuestra clase de hoy